Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía Miré para mi derecha, vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías Me quedé toda la noche en la arena Intenté que algo valiera la pena No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas Corazón, hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir